Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Digan lo que digan, lo que digan Digan lo que digan, lo que digan Digan lo que digan, lo que digan Tú serás mía, tú serás mía, aunque trate de escapar de mí Mientras tú vives Y mientras vivas tú Y mientras vivas tú, amada mía tú Y mientras vivas tú Y mientras vivas tú Esclava de mi amor por tus dulces carices Esclava de mi amor para toda la vida Y mientras vivas me amarás tú Y mientras vivas tú Que yo te amaré y tú me amarás Será mi a todo mi eternidad Y mientras vivas me amarás tú Y mientras vivas tú Por toda la vida, amada mía Yo te querré todo y tú entidad Y mientras vivas tú Y mientras vivas tú Y mientras vivas tú Yo siempre Mía tú Solo tú Solo tú Y mientras vivas tú Y mientras vivas tú Y nunca miras tú Suave Una dama, Everly. 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 Una dama, Everly.